Sentado en el sol, viviendo y fumando sin apenas entusiasmo Llegaste tú y te sentaste a mi lado Con una cerveza en la mano y escuchando con gran interés I don't care, I don't care Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido Yo jamás te hubiera conocido Tus labios rojos se atrevieron a comentar ¿Quién eran aquellos de I don't care? Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido si no llegas por Ramones Yo jamás te hubiera conocido Nos veremos en la próxima Espero que os haya divertido Igual que nosotros Muchas gracias a todos